Alguien que ama de verdad Le dedica esta canción A su amor Sin importar lo que diga la gente A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo tus errores Si Dios el ser supremo nos perdona Porque la ley terrena nos condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Que aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores El amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores El amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Eso Como siempre digo No hagas caso lo que diga la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Solo así sigamos felices Ajá Que viva el Perú hombre Que viva Que viva Freddy Pero bien Si Dios el juez supremo nos perdona Porque la ley terrena nos condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Déjalos Que aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores El amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores El amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores